Cancún, Quintana Roo, el Universal. Un cuarteto de empresas de transporte urbano anunció que financiarán la construcción de un metrobús en primero en Quintana Roo, que conectará a Cancún con Tulum, a fin de cubrir la demanda de un promedio de 50.000 usuarios, entre residentes y turistas. La inversión inicial alcanza los 250 millones de pesos e involucra a las empresas Turicún, Autocar, Maya Caribe y Cooperativa Bonfil, quienes informaron que el proyecto generará 1.500 empleos directos. El metrobús estará compuesto por 140 camiones superarticulados, con capacidad para 160 pasajeros, y con tecnología amigable con el medio ambiente, de acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de Autocar, Francisco Palma Leal. Este iniciará operaciones este año y contará con 100 camiones que cubrirán el traslado desde Cancún y 40 desde Tulum, a fin de atender la demanda de pasajeros, y disminuir el uso del automóvil para quienes trabajan en la Riviera Maya. La ruta del metrobús partirá del centro de la ciudad de Cancún, pasando por la zona hotelera, para salir por el entronque al Aeropuerto Internacional Libia y dirigirse hasta Tulum, en un trayecto de 104 kilómetros, con escala en varios poblados. El anuncio se hizo luego de una reunión en la que cuando estuvieron presentes los directivos de las empresas involucradas, Vicente Noya, presidente de Turicún, Marcos Castillo, gerente de Maya Caribe, y Marcos López, gerente de Cooperativa Bonfil, además de Francisco Palma. Las unidades contarán con Internet móvil y servicios de primera calidad, a fin de ofrecer un servicio moderno, confortable, seguro, eficiente. El precio del boleto no fue informado. Las cuatro empresas estamos aplicando una inversión inicial de 250 millones de pesos, con el objetivo de ir creciendo en este nuevo proyecto que busca complementar las opciones de transporte de Cancún y la Riviera Maya, dijo Palma. ¡Suscríbete al canal!